Vamos a aprovechar este espacio para, como cubano, también exigir justicia. Exijo al gobierno de Cuba que deje y libere inmediatamente a todos los presos políticos. Exijo que en Cuba no se hable más de votaciones, sino de elecciones libres. Que den paso a que todos los partidos y movimientos políticos que hay en Cuba tengan la misma igualdad de votación, la misma igualdad de que el pueblo los pueda conocer. Exijo que haya verdadera libertad de expresión de la diferente fe y también que existan escuelas cristianas. Exijo que dejen entrar las tecnologías, el Internet. El que nada debe, nada teme, no es así. Exijo también que se devuelva esa parte cívica que al pueblo de Cuba será quitado por 55 años y que están esenciales para ser una nación. Exijo que dejen a Cuba en paz. Exijo libertad. Exijo vivir en mi país.